Cuando el calor te soporte y tu beso muestra piso, yo te daré los canzones, el aire de mi abanico, abanico de seda de mil joyores. La mujer es escopeta, tras él se esconde, y con él disimula su semaneo, animando en los dos hombres, loco se celeo. ¡Abanita! ¡Feliz por favor! ¡Abanita! ¡Que la vida me da! ¡Abanita! ¡Vete a voz de radio! ¡Abanita! ¡Abanita! ¡Abanita me más! Cuando al mirarte también, una mujer con tus ojos, yo te daré el abanico para calmar el foco. ¡Abanito de seda de mil joyores! Centro de piel suave brilla de flores Y al besar en el rostro caosca de la misia, y provee amoroso, pierna caricia. A la mitad, me dirás por favor A la mitad, me da vida a mi lado A la mitad, me da vida a mi lado A la mitad, me da vida a mi lado A la mitad, me da vida a mi lado A la mitad, me da vida a mi lado